Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK y he lanzado este vídeo rápido y corriéndolo, he grabado súper rápido porque acaban de lanzar una actualización acerca del Mastery System que tanta discusión ha generado Vamos a ponernos primero en situación, ¿qué es esto del Mastery Pass de Magica Arena? Bien, como ya sabéis, hace unas semanas hicieron una actualización muy importante en la cual cambiaban todo el sistema de recompensas de Magica Arena Quitaban las victorias semanales, quitaban los sobres semanales que te daban por victorias, ese tipo de cosas Bien, ¿qué pasó? Pues pasó que mucha gente se quejó porque el sistema les perjudicaba bastante Vamos a analizarlo fríamente cómo funcionaba el sistema El sistema antiguamente te daba por tus primeras 15 victorias de la semana te daba 3 sobres de la colección vigente de la que hubiese salido en esa época Realmente te daba un sobre cada 5 victorias hasta un total de 3 sobres por semana Total de 15 victorias, además de recompensas en forma de oros De oros, forma de oro y cartas sueltas por tus primeras 15 victorias de cada día Bien, ¿qué hicieron? Quitaron los sobres de las 15 victorias semanales y lo convirtieron en el sistema Mastery System que estamos conociendo, que es Mastery Pass, perdón Bueno, que conocemos ahora, ¿no? Bueno, realmente no es así Realmente los jugadores free to play, los jugadores que no pagan dinero por este Mastery Pass no notaron, en teoría, en cuanto a recompensas en total, no notan absolutamente ninguna diferencia Es decir, no había mucho motivo para quejarse si eras un jugador free to play si no pagabas por jugar, ¿de acuerdo? Simplemente los jugadores que sí pagaban tienen acceso al Mastery Pass el cual incrementaba los premios enormemente Ya sabéis que lo han cambiado En lugar de ser ese tipo de victorias que estábamos comentando es un sistema de niveles, de nivel 1 hasta nivel 100 y que te van dando premios cada cierto número de niveles En total, aunque son 100 niveles los jugadores gratis, los jugadores que no pagan el máximo nivel que alcanzaban con premio era el nivel 72 y recibían exactamente los mismos sobres que antiguamente No había ningún cambio para ellos Bueno, sí, había un cambio Que si no jugabas regularmente si no juegas regularmente todos los días consiguiendo esos puntos de experiencia que te dan las victorias de cada día que han puesto ahora perdías sobres al final Y de hecho lo que está explicado en este artículo que ahora vamos a leer, ¿vale? Pero antes de ponernos con ello como estaba diciendo vamos a analizar, a situarnos un poco como estábamos Entonces, claro Los jugadores que juegan regularmente todos los días o cada dos días no se ven afectados por el cambio en ningún sentido prácticamente, ¿no? Van a recibir sus recompensas de ¿Cuántos eran? Eran en total Eran 3 sobres a la semana En total 12 semanas 36 sobres Esos 36 sobres los iban a seguir recibiendo exactamente igual que lo recibían antes del cambio, ¿no? Pero esos jugadores esos jugadores de fin de semana esas personas que juegan un día a la semana o dos días a la semana sí que se habían perjudicado si no eran capaces de llegar al nivel 72 para conseguir sus 36 sobres, ¿vale? Como digo, los jugadores de pago los que pagan el Master y Pass por esas 3.400 gemas esos solamente se ven beneficiados Bueno, ojo si juegan más o menos de forma regular les pasa lo mismo Si eres un jugador que solamente juega uno o dos veces por semana el Master y Pass no te merece la pena no te merece la pena pagar esas 3.400 gemas para obtener premios extra porque no los vas a obtener sencillamente, ¿no? Así que, como digo la gente se ha quejado bastante de cómo pusieron el nuevo sistema de recompensas de Magic Arena y la semana pasada lo implementaron la semana pasada toda la semana la gente ha estado quejándose diciendo ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué me obligan a jugar todos los días? De hecho, hasta yo mismo yo he estado 3 o 4 días fuera ahora este fin de semana y no he podido jugar y he perdido todos los puntos de experiencia no eran muchos pero se van notando a lo largo del tiempo de las victorias diarias te obligan a jugar 3 partidas todos los días y si no esos puntos de experiencia son pocos pero los pierdes para siempre no puedes recuperarlos las misiones diarias también dan puntos de experiencia pero se pueden acumular hasta 3 días por ejemplo yo he estado 3 días fuera así que lo que hice fue cuando llegué el lunes por la noche a casa me puse rápidamente y corriendo y jugué las 3 partidas perdón jugué partidas para completar al menos una de esas misiones diarias que se acumulan las misiones diarias si juegas una vez cada 3 días es suficiente pero no pasa eso con las victorias diarias bueno ¿qué es lo que han hecho? pues lo han retocado y lo han cambiado totalmente y lo han mejorado y digo si es que además lo que decíamos todos todo el mundo estaba diciendo pero ¿y por qué me obligas a jugar todos los santos días para conseguir los puntos de experiencia? es que si no no llego al nivel 100 pues lo que han hecho sencillamente quitar eso lo han cambiado y ahora ya puedes jugar un día a la semana y conseguir bueno un día puedes jugar un día cada 3 días es decir esas misiones diarias sí que tienes que conseguir una vez cada 3 días porque ya digo se acumulan 3 días ¿verdad? ya lo sabéis bueno pues eso lo han dejado así así que puedes ser un jugador de una vez cada 3 días y no perder ni un solo punto de experiencia lo cual es mucho mejor más justo y más o menos deja las cosas bien para todo el mundo ¿no? vale entonces ya digo han lanzado un parche de hecho acabo de encender el Magic Arena y se me actualiza y digo yo ¿por qué se actualiza de repente el Magic Arena? de repente hará un martes por la mañana digo martes o un jueves ¿o es jueves? no me hagas caso porque se me actualiza el jueves aunque ahora mismo es jueves 11 de julio el parche fue lanzado anoche ¿vale? de hecho no me he enterado hasta ahora que he encendido el ordenador el jueves por la mañana fue lanzado el miércoles no sé a qué hora debió ser por la noche yo no me enteré vamos en cuanto a encender el ordenador digo actualización ¿qué pasa aquí? ya he entrado en Twitter y he visto a Juanmi de Magic Matrix que lo estaba comentando en Twitter y digo ah pues mira Juanmi está diciendo esto voy a leerlo y efectivamente esta es la cuestión primero habéis notado que últimamente va un poquito mal el juego parches o sea parches digo madre mía problemas de lag tirones ralentización y ese tipo de cosas bueno pues han lanzado un parche hot fix una actualización rápida para bueno para lanzar una para el día 10 de julio para corregirlo ¿vale? eso va a ser el día de julio ah no si es la de ayer es la de ayer no me hagas caso es que estamos en verano y ya no sé ni en qué día estamos bueno han lanzado ese pequeño parche de actualización para corregir algunos de los problemas de performance o sea de decir performance es decir de de rendimiento del juego ¿vale? ¿vale? eso no es lo que nos importa en este vídeo lo que nos importa es esto más del sistema cambios ¿vale? ¿qué cambios van a realizar? ¿vale? quitan mejor dicho devuelven las victorias semanales ¿vale? tus primeras está en inglés ¿vale? el artículo no están en castellano no lo han traducido así que bueno lo traducimos ahora ¿vale? como digo vuelven las victorias semanales es decir tus primeras 15 victorias de la semana te va a dar cada una de ellas 250 de experiencia ¿vale? ¿eso qué significa? bueno pues a 250 de experiencia por cada una de esas victorias pues 15 por 250 que son 3750 si no me fallan las matemáticas mentales ahora mismo así de a bote pronto ¿vale? o sea que puedes jugar ese último día de la semana hacerte las 15 victorias el último día de la semana y ganas toda la experiencia de las victorias semanales no como hasta ahora que eran la primera victoria del día te daba 100 de experiencia la segunda te daba 50 la tercera te daba 50 o sea había 200 puntos de experiencia diarios que si no jugabas ese día los habéis perdido bueno pues ahora puedes jugar un solo día de la semana y ganar todos los puntos de experiencia e incluso más ¿vale? dan más puntos de experiencia ahora en total otra cosa que no he comentado pero que también es cierto ¿no? veis quitan la experiencia de las victorias diarias porque lo cambian por victorias semanales ¿vale? las victorias diarias per se no dan experiencia lo que dan experiencia lo que da experiencia son las 15 primeras victorias de la semana en total ¿vale? lo que si van a seguir haciendo es no tocan las victorias diarias esas 15 primeras victorias diarias siguen dando su oro y sus cartas aleatorias ¿vale? eso no lo han cambiado las misiones diarias las quests que dicen aquí siguen dando experiencia pero menos estaban dando creo que eran 800 de experiencia cada misión diaria bueno lo reducen a 500 ¿por qué? porque ahora las victorias de la semana dan más puntos que las victorias del día daban antes ¿de acuerdo? como he dicho antes eran 200 al día por 7 días eran 1400 a la semana y con este nuevo sistema van a ser como he dicho 3750 a la semana así que bueno suben de un lado bajan de otro pero creo haber leído que en conjunto dan más experiencia todo ¿vale? si lo sumas da un poquito más de experiencia que antiguamente no ¿vale? aquí lo pone la cantidad de experiencia en conjunto en total ha sido incrementada ¿vale? es lo que pone justo esta frase que es lo que estaba comentando así que perfecto nos dan un poquito más de experiencia que antes por lo cual va a ser más fácil subir de niveles y alcanzar ese nivel 100 final de la temporada para los que pagan el Mastery Pass o el nivel 72 para los que no lo pagan ¿no? y luego además lo que ya prometieron que sigue en pie que mediante eventos especiales y códigos van a seguir dando 15 niveles adicionales gratis digamos ya nos han regalado 4 niveles de experiencia con códigos los códigos ya los conocéis a ver si no los ponen ahora en el artículo los comento al final ¿de acuerdo? y esto es un resumen visual de lo que han hecho vuelven las victorias semanales bueno vuelven las victorias semanales con 250 puntos de experiencia por cada victoria lo cual está guay porque puedo sumar un montón de puntos de golpe actualizan las misiones diarias ahora en lugar de 800 dan solamente 500 sin más cambios si no digo nada es que no hay más cambios claro en los estos las victorias diarias ya no dan puntos de experiencia veis aquí está puesto 100, 50, 50 ahora dan 0 y van a meter una nueva novedad o sea una novedad una nueva novedad todas las novedades son nuevas una novedad interesante que es que vuelven las crónicas es decir os acordáis que en la guerra de la chispa hubo varias semanas que las llamaron las crónicas de la guerra de la chispa que contaban un poco la historia la ambientación del juego de la guerra de la chispa y hacían eventos especiales con formatos especiales como un bloque construido o cosas por el estilo pues van a dar experiencia ¿de acuerdo? dice aquí que van a dar van a hacer 5 eventos especiales las próximas semanas con 1000 puntos de experiencia cada uno de ellos o sea son 5 niveles regalados ¿no? a los 4 niveles que tienen regalado con códigos que ahora os los voy a recordar por si no los tenéis por ahí otros 5000 puntos más de experiencia de estos 5 eventos ya son 9000 pero han prometido son 9 han prometido 15 así que habrá otros 6 más que tendrán que dar de alguna manera ¿vale? esto es un resumen de lo que acabamos de decir y nada más progreso aquí hacen un pequeño resumen del progreso dice que antigua bueno con el sistema que teníamos la semana pasada de Mastery Pass del Mastery System este quien jugaba una vez a la semana podía alcanzar como máximo nivel 32 ¿vale? jugando una vez a la semana ahora ese nivel jugando una vez a la semana aumenta hasta 67 ¿vale? más los puntos de experiencia que regalan vas a poder conseguir tus 72 puntos tus 72 niveles que te dan esos 36 sobres que decíamos ¿vale? así que los jugadores free to play aunque juguéis un día a la semana vais a poder conseguir todas las recompensas que consiguéis previamente ¿no? si juegas dos veces a la semana el nivel que alcanzabas antes como máximo era 46 y ahora se incrementa hasta 74 ¿no? y los que jugamos tres o más veces por semana antes el nivel máximo era 90 y ahora subes hasta 94 que podríamos alcanzar así que jugando tres veces a la semana vas a alcanzar el nivel 100 te sobra con todas las recompensas y te compensará ese Mastery Pass ¿no? ¿qué viene a continuación? bueno pues nada aquí ya es un resumen de lo que están planeando ¿no? la verdad es que hay que agradecer el trabajo que están haciendo porque han implementado un sistema no funcionaba bien la gente se ha quejado no le ha gustado y a los pocos días lo han cambiado completamente y han hecho un sistema que ahora sí es justo y con el que todo el mundo va a estar contento lo cual demuestra que están atentos a la comunidad que están atentos al juego y que van a trabajar por cambiarlo todo lo antes posible cuando hay fallos o cuando hay errores recordemos que el juego está en fase beta están empezando han dicho que van a trabajar mucho en el futuro ¿no? dicen que para el siguiente set que no tiene nombre todavía oficial y ya es raro porque estamos muy cerca estamos a 11 de julio y sale pues a finales de septiembre ya deberían haberle puesto un nombre de momento un nombre en clave es Arkery no han dicho de qué va a ser bueno pues dice que van a cambiar cosas o sea aprenderán de los errores de estos meses actuales de verano y para la siguiente colección pues lo harán mejor todavía ¿no? una cosa que han quitado es lo de poder comprar niveles no sé si lo habéis si te he explicado aquí en el primer punto podíais comprar niveles pagando 250 gemas subías un nivel eso lo han quitado directamente han dicho aquí pone ¿no? ¿vale? los eventos de crónicas y más cosas ¿no? vale los dos códigos por cierto lo que estaba comentando level up vais a la tienda ¿vale? vais a la tienda hay un huequecito para escribir códigos escribís level up y os dan dos niveles de experiencia y escribís broadback y os dan otros dos niveles de experiencia ¿vale? vale pues ya está por cierto si echamos un ojillo al Magic Arena a ver si me carga o no me carga no va no me reconoce la ventana pues no va bueno a lo mejor si salgo y vuelvo a entrar sí no sé por qué se me ha quedado la pantalla en negro bugueada porque el Magic Arena lo tenía abierto bueno el caso es que como estaba diciendo lo veis aquí con el fondo negro y solamente mi GP ahí en la pantalla bueno como estaba diciendo quería entrar en el Magic Arena para verlo pero ¿sabéis lo que ha pasado? creo que el OBS creo que el OBS ah ya está vale ya está cargando es que no sé por qué no reconocía la nueva pantalla debe haber sido por la actualización algo han tocado y el OBS no me estaba reconociendo la ventana al cambiar de pantalla vale aquí lo tenemos pues como veis aparece un nuevo circulito que es puntos de experiencia veis recompensa por una victoria 250 puntos de experiencia llevo llevo dos victorias he estado probando un poco el sistema de cómo iba y bueno pues ningún cambio más realmente vale el Master y Pass como ya sabéis es esto el si vas por el camino gratis cada dos victorias te dan un sobre básicamente o sea cada dos victorias perdón cada dos niveles te dan un sobre vale no vais a notar cambios prácticamente en nada si acaso que os regalan algunos Orbes y estos Orbes sirven para conseguir estilos de cartas ¿no? y los que pagan el Master y Pass que vale 3400 gemas vale este otro camino os dan premios extra oro, sobres, más gemas un montón de cosas que se puede pagar al final de la temporada y te dan todas las victorias o sea te dan todas las recompensas retroactivamente o sea si yo llego hasta nivel 100 ¿vale? gratis llego hasta nivel 100 jugando gratis y me han pagado el Master y Pass y al final digo uy voy a pagarlo os darían todos los premios acumulados previos ¿vale? tenedlo en cuenta bueno pues quería ver dentro del juego que veis solamente el circulito este nuevo de los puntos de experiencia de las victorias semanales hasta 15 victorias no sé por qué pone 2 de 3 porque debería poner en todo caso 2 de 15 dado que es sobre 15 victorias semanales en principio las dos primeras victorias que he conseguido me han dado 250 de experiencia como prometía ¿vale? supongo que la tercera me volverá a dar 250 de experiencia como digo creo que es un bug creo que es un error poner 2 de 3 debería ser 2 de 15 ya digo bueno espero que el video se haya gustado que la información os sea relevante os sea útil y nos vemos en el siguiente video hasta luego